Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buena madrugada, bueno, donde esté, todo, que esté bien. Vamos a enseñar a tocar mi ranchito, lleva solo dos acordes, mi mayor, segunda de mi mayor, o mi séptimo. Al dedito esto no le hagan caso, porque este, en mi mayor, no hace nada, solo que se pone a veces por aquí, piensa uno de que, que está tocando, pisando alguna cuerda. Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, quedó mi ranchito triste, y abandonada, guía mi labor. Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor. Y fueron los desengaños, los que mataron, guían mi ilusión. Ay corazón, que te vas para nunca volver, no me digas adiós. No, no te despidas jamás, si no quieres sentir, de la ausencia el dolor. Ahí, en la primera parte, y la segunda, lo mismo toca. Y les encargamos. Que toque la campanita, para que le llegue cuando suba un tutorial nuevo. Y también, que le ponga un like. Y, suscríbase. Muy bien, molardita. Nos vemos en el próximo tutorial.